Alcañiz ha condicionado todo el entorno del Tanatorio Municipal para dar un mejor servicio, dotando el edificio de una zona exterior que se puede utilizar como área de espera al aire libre y también de 60 plazas de aparcamiento señalizadas. Las obras se han llevado a cabo en dos fases en los últimos meses, con un presupuesto de 80.000 euros. Al principio las obras han consistido en un acondicionamiento de lo que es el entorno más cercano al edificio, como esta zona donde podéis ver los bancos, el arbolado, las papeleras, mejoras de iluminación y luego también toda la esplanada que se utilizaba, que había también zonas de barro y ahora la tenemos ya perfectamente asfaltada con su vegetación, su arbolado, el riego, la iluminación y ahora mismo ya tenemos un Tanatorio en perfectas condiciones para dar el servicio. La Sociedad Tanatorio de Alcañiz está participada en un 51% por el Ayuntamiento y en un 49% por cuatro funerarias, San Macario, Rueda, Albaamar y Santa Bárbara. El edificio se inauguró en 2011 y realiza tanto velatorios como incineraciones. Desde que dejó de tener pérdidas, en 2014, los beneficios de la sociedad no se reparten entre los socios, sino que se invierten en mejoras. Se necesitaba sí o sí. ¿Por qué? Porque teníamos un sitio del hospital que no era condicionado y luego teníamos el problema de que cuando íbamos a necesitar el velatorio de la empresa Mémora teníamos denegada la entrada. Entonces, verdaderamente, optamos por hacer este Tanatorio público. El Tanatorio poco a poco ha empezado a funcionar y poco a poco hemos ido trabajando y la gente yo creo que está contenta y se intenta mejorar todo lo que se pueda. Todo lo que es beneficio social para la gente pública es bueno, ¿vale? Tanto los aparcamientos, como la mejora de la entrada, como las mejoras de las salas de velatorio, como las incineraciones. Ha sido un acierto, por lo que han comentado anteriormente, Alcañiz se hubiera convertido en un monopolio, como ya prácticamente estaba, y el resto de familias hubieran tenido que pasar por las condiciones y las formalidades que les hubieran obligado la empresa que en ese momento estaba haciendo, digamos, el uso de sus instalaciones. Para los próximos años, las funerarias quieren destinar los dividendos a la construcción de una sala para la celebración de ceremonias, tanto religiosas como civiles.